Buenas tardes, hermanos y hermanas. Compañeros, compañeras. Secretarios políticos que están por aquí. Brigadistas de salud que están por aquí. Miembros de los gabinetes de familia, comunidad y vida. Miembros de la juventud sanivista que están con nosotros. Compañeros del equipo de conducción política del Frente Sanivista. Mujeres. Siempre las mujeres como protagonistas en estas actividades. Vemos la gran cantidad de mujeres. Las actividades que tienen que ver con salud y educación. Las mayorías son mujeres. Un fuerte aplauso para todas las mujeres. Hace siete, ocho años más o menos estuvimos aquí. En la primera inauguración de este centro de salud. Y en aquella ocasión me acuerdo, bueno, estaba Viña Norma. Que siempre ha estado con los bolivaristas. Estaba Francisca. Estaba el compañero Carlito que nunca se pierde estas actividades en su sector. De los que me recuerdo, ¿verdad? Había más, pues, compañeros seguramente de los que están aquí. Pero yo quiero hacer énfasis en el aspecto de la complementaridad y del acompañamiento que debemos dar desde la comunidad a los proyectos que se ejecutan en cada uno de los territorios. Este puesto de salud atiende o está construido para que atienda alrededor de 2.500 personas. Que son más o menos los habitantes de la microregión de Santo Domingo. 2.500 por ahí. Pero a veces se hace complicado la atención de la comunidad cuando no hay complementariedad al esfuerzo que hace el gobierno central de apoyar este tipo de obras. Por ejemplo, debe haber una complementariedad tanto de la comunidad como de la institución que está a cargo también de la atención en la comunidad, ¿verdad? Porque de repente puede perder el interés de la familia de ser atendida en un lugar cuando no hay periodicidad en la atención de parte del ministerio en el territorio. Y en este sentido, el ministerio también juega un rol fundamental, el ministerio de salud, para que se establezca un horario de atención, ¿verdad? Y que la población no venga de balde, pues, o de balde, camine, ¿verdad? 3, 4 kilómetros, porque aquí vienen las comunidades de la ceiba, vienen las comunidades de Cacao. O sea, no solamente las que están aquí cerca, pues, del Mangosolo, el Obo, el Enocorte, la Buenavista, Capulín, sino también los que están ubicados un poco más alejados, pues, en el caso de Cacao, en el caso de la ceiba, que si bien es cierto, institucionalmente puede estar establecido que sean atendidos en Somoto, por la cercanía con Somoto, sin embargo, la población quiere ser atendida en el puesto de salud de Santo Domingo. Y entonces se debe también respetar la decisión que tenga la comunidad. Pero aún más el compromiso del médico y la enfermera, ¿verdad? Y de los compañeros que vienen aquí es mucho más grande y se siente más animado cuando hay una comunidad que se preocupa por cuidar las obras que se realizan en cada uno de los sectores. La vigilancia del puesto de salud tiene que establecerse desde el protagonismo de la comunidad. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, compañeros y compañeras, ¿de quién es este puesto de salud? No es del alcalde, no es del secretario político, no es de la viceescaldesa, no es de la secretaria del consejo, no es del director del centro de salud, no es de los médicos, es de ustedes, es de la comunidad, es de las mujeres, hombres, niños que son atendidos aquí en este territorio. Entonces, ¿quién es el que debe cuidar con mayor responsabilidad estas obras? Es la misma comunidad. El Frente Sandinista, el Comandante Daniel, ha hecho un esfuerzo enorme por restituir los derechos de la población para que las unidades de salud estén en condiciones adecuadas para la atención de la población. para que tengamos realmente un lugar con calidad y calidez para atender, porque la calidad y la calidez no solo la da la atención directa del paciente, sino también el lugar donde vaya, que esté aseado, que haya condiciones adecuadas, que haya medicamentos para atender a la población. Debemos de unir esfuerzo, mantener esa unidad que la compañera Rosario, el Comandante Daniel, está llamando en saludo a este 35 aniversario de la revolución, en conmemoración a este próximo 19 de julio, mantener la unidad, mantener el trabajo en equipo, mantener la fortaleza que nos hace ser cada día mejores, porque solo unidos seguiremos avanzando, seguiremos mejorando las condiciones de nuestras unidades de salud y las condiciones socioeconómicas de nuestras comunidades. Yo quiero felicitarlos en nombre del Frente Sandinista y nuestro compromiso, pues, de seguir apoyando el sector salud, pero también pedirles el compromiso a ustedes de que cuiden las unidades, que formen roles de trabajo, que apoyen al Ministerio de Salud y también pedirle al compañero delegado del Ministerio de Salud el compromiso de cumplir fielmente con su rol de visita al puesto de salud para que haya sintonía entre la comunidad y el Ministerio de Salud, los servidores públicos de este gobierno. Muchas gracias, compañeros y compañeros. Bueno, vamos a conversar con la jovencita Iris Helena Murillo, ella viene de la comunidad de la Ceiba de aquí de Santo Domingo. La construcción y la remodelación del centro de salud de la microrregión de Santo Domingo, nos sentimos muy agradecidas porque como estaba bien malito, ya está mejorando, ¿verdad? Y con este gobierno que tenemos, en los años antepasados no se veía eso. Y así como estamos, está muy bien. El centro de salud está bien remodelado, bien bonito, pero también la atención debe mejorar. ¿Qué cree usted? ¿Ha mejorado la atención al público? Ah, sí, sí, ha mejorado bastante porque donde antes no se veía esto, ahora se ve porque antes nosotros teníamos que comprar medicamentos y ahora nosotros no lo podemos comprar porque ya el gobierno que tenemos nos está apoyando bastante en eso. ¿Su nombre, compañera? Celia Ruth Vargas Miranda. ¿De la comunidad? De Mangosoro Santo Domingo. Dígame, compañera, ¿qué le parece la nueva remodelación que se le ha hecho del centro de salud? ¿Le parece bien? Bueno, verdad, para mí está bien y para toda la comunidad porque lo rehabilitaron, ¿verdad? Pero otra cosa, verdad, que está muy bonito el centro y así queremos los médicos que vengan de lunes a viernes, porque, a ver, este lunes nos vinieron y venimos de Valde nosotros, ¿verdad? No sé si se estaba en el acto las palabras que dijo el doctor Blanco, que ya van a venir la próxima semana. ¿Qué le parece esa...? No, está bueno porque, ve, nosotros necesitamos para nuestros niños, ve, y hasta para nosotros los adultos. Y le damos gracias a Dios esta vez, ¿verdad? Porque el gobierno los ha ayudado. Ningún tiempo hemos tenido este gobierno como estamos viendo todos los programas que han venido por obra de Elber.